Papá, quiero desearte muchísimas felicidades y soy muy orgullosa de ser tu hija, te quiero mucho y un beso Muchas felicidades papá, espero que la pases súper bien hoy, te vamos a esperar acá con muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño Feliz cumple suegro, te queremos mucho, que pasen súper bien, un fuerte abrazo Con todo mi amor, te quiero felicitar un feliz cumpleaños, te quiero muy especial y decirte que eres una de las personas más importantes de mi vida y que te amo muchísimo Feliz cumpleaños abuelo, espero que te guste el cumpleaños, te cumplan mucho a mi, abuelo Feliz cumpleaños abuelo, espero que tengas un buen, muy, 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 muy buen día, te quiero demasiado Feliz cumpleaños abuelo, te quiero este extraño Feliz cumpleaños abuelo Hola abuelo Marcos, te quiero desear un feliz cumpleaños, te quiero mucho Pasando acá para desearte un feliz cumpleaños, espero que pases mil maravillas y que el señor Jesús te siga venciendo cada día más Gracias por todo papá Ahora un superhéroe sin capa, que siempre está ahí, feliz cumpleaños abuelo, te amo muy mucho No voy a presumir, pero tengo al mejor abuelo del mundo entero, que hoy la familia está aquí y está por su cumpleaños Feliz cumpleaños abuelo y Dios te bendiga Mi abuelo tiene nervios de acero, voluntad de hierro y un gran corazón de oro Feliz cumpleaños abuelo, te amo Feliz cumpleaños abuelo Y que me pase bien Te amo mucho abuelo Amame Estoy asa Estoy asa Adiós